Feliz encuentro En tu presencia de amanecer En ti y de frente a tu palabra Tu amor inmenso reconocer No tengo pollo, nada más Por lo peor para que no me diga Es solo en Cristo, siempre en mi cielo Quiero adorar más a la espina De amor, de amor Amado, es la calistía Sé la rienda, es la ciencia Quiero encostar como un marido Y de creas en la tierra Es solo una cosa más necesaria En tu presencia de amanecer Vivir en tu palabra Tu amor inmenso reconocer En ti y de frente a tu palabra Mi amor inmenso reconocer No tengo pollo, nada más encontrar No tengo pollo, nada más encontrar Es solo en Cristo, siempre en mi cielo Quiero adorar más a la espina Alma que busca sucedarte, la fuente que es una alegría de la verdad Ven hacia Cristo que se enlazaste en el mar a brincarte de felicidad Y amor, y amor, y amor Solo una cosa más que necesito, amor